En la telenovela eternamente amándonos sin avances, Andrea no puede creer que Luis tenga unas decisiones sospechosas en que parece que quiere estar cerca de Paula o quiere irse muy lejos de ella amargándole la vida a Andrea. Y por eso tengo dudas que ellos dos vayan a continuar. Más adelante Cecilia quiere que Irma no quede mal con Ignacio, pero Irma tiene muchas cosas en contra de los Iturbide y dice que Ignacio la odia por causa de ellos, refiriéndose a que ella buscaría algún tipo de venganza. Luego eso Jimena no puede más luego de lo que pasó con Ada, con Imelda y Fernando y decide que ella ya no tiene espacio en el corazón de Fernando y me parece una decisión justa y bastante madura. Qué bien que lo haya hecho a tiempo antes de que Fernando le genere muchos más problemas. ¿Pero podría Jimena volver con Fernando? Pues déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo video.